Sean todos bienvenidos a un jueves más de Grupo Olam. En esta ocasión nos acompaña el equipo de Nexus Paraguay, el equipo de Kaspersky y quienes habla María del Mar de Olam. Están todos invitados a comentar a través del chat qué tal nos escuchan, sus dudas, sus consultas. Vamos a ir enviando unos cuantos mensajitos a través del chat. A cargo está hoy Andrés Yaleta, que es nuestro ingeniero preventa de la región. Entonces yo creo que sin más preámbulos y en honor al tiempo también podemos ir iniciando Andrés. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar ahí presente en el día de la jornada. Como bien me presentó Mar, mi nombre es Andrés Yaleta, soy responsable de preventa para el Cono Sur. Y en el día de hoy vamos a estar hablando en esta oportunidad en conjunto con Olam puntualmente a cómo poder responder, sobre todo ante amenazas sofisticadas, que hoy en día definitivamente son las que quizás causan los mayores dolores de cabeza en las empresas. Por lo cual definitivamente debemos estar preparados, no solamente debemos de responder, no solamente debemos de contener, sino definitivamente necesitamos tener una postura mucho más propicia acorde a las amenazas que hoy en día se presentan en nuestras instituciones. Antes de comenzar, puntualmente introducirnos al tema de Endpoint Detection and Response. Para aquellos puntualmente que no conozcan a nuestra empresa, Kaspersky es un laboratorio de ciberseguridad con más de 25 años de presencia en el mercado. Somos una empresa de ciberseguridad privada. Eso implica que no cotizamos en bolsa. Y definitivamente a quien están viendo en pantalla es nuestro dueño, que es Eugene Kaspersky. Y si bien la empresa nace en Rusia ya hace más de 25 años, desde el 2016 la presencia tiene una connotación internacional con su filial principal o su connotación, que ya desde el 2017 somos una empresa suiza. Tanto desde el punto de vista operativo, financiero como legal. Por lo cual es importante mencionar esto sobre todo desde el punto de vista de visión de la empresa. Sobre todo esta postura, como siempre decimos desde hace muchos años, de tener la filial principal hoy en día en Suiza, nos permite desde el punto de vista geopolítico ser neutral. Sí, quiere decir no rendir en cierta manera cuentas y tener un objetivo claro, que es en definitiva el pro de la seguridad, el poder ser objetivo ante todo tipo de amenazas, ante todo tipo de actores indiferentemente de su procedencia. Desde el punto de vista de estos 25 años, si es por algo que se lo considera a Kaspersky, es por su fiabilidad, ¿no? Si es por algo que nos conoce en el mercado, realmente es por la robustez. Y esta robustez tiene dos aristotas, ¿no? Tiene dos matices. El primero de ellos definitivamente es producto de la investigación, producto de nuestros analistas de ciberseguridad. Y el segundo tiene una connotación de innovación tecnológica. Y es ahí donde numerosos laboratorios independientes y analistas de mercado prueban no solamente la solución de Kaspersky, sino muchísimas soluciones. Y es ahí donde definitivamente nuestro gran diferencial hoy en día son los ratios de detección, es la fiabilidad. El informe que están viendo en pantalla se denomina el top 3. El top 3, si bien es un informe consolidado de todas las pruebas de laboratorios independientes realizadas sobre el año 2021, y pueden ver este informe dentro de nuestra página web Kaspersky.com barra top 3, no solamente van a acceder a esta recapitulación, ¿no? De todos los laboratorios que han realizado las pruebas, sino que dentro de este informe van a poder encontrar también el detalle de cada uno de los resultados de cada uno de los laboratorios, ¿no? Y aquí hay dos temas. Sí, siempre decimos lo mismo. Durante el año 2021 hemos participado de 75 pruebas y revisiones, en donde en un 84% de todas estas pruebas y revisiones hemos estado en el podio, ¿no? Y en 57 de las 75 pruebas hemos sido identificados como el proveedor y soluciones de mayor fiabilidad. Entonces, si hay algo que definitivamente hoy en día nos dice el mercado, nos dicen los analistas, y definitivamente también aquellos clientes que confían en nuestra marca lo confirman, es la robustez, son los ratios de detección. Y en el día de hoy vamos a ver por qué justamente esta fiabilidad hoy en día está a la vanguardia desde el punto de vista de ciberseguridad. Por un lado, como les comentaba, es el laboratorio, son nuestros investigadores, no solamente a escala global, sino también a escala regional. Por ejemplo, hoy en día tenemos ocho investigadores orientados puntualmente al seguimiento de amenazas y a los actores que están por detrás en Latinoamérica, pero adicionalmente también por la propia innovación en tecnologías como las que vamos a introducir en el día de hoy en relación a las tecnologías de EDR. Ahora, comenzando a hablar de tecnologías que están a la vanguardia, tenemos que entender que mucho ha cambiado el panorama de amenazas en los últimos años. Hoy en día no se ha incrementado volumétricamente el volumen de amenazas, pero sí lo que encontramos es que definitivamente cada vez hay más foco en la sofisticación del ataque. Quiere decir que tenemos menos ataques y, sin embargo, tenemos una mayor sofisticación. Esto hoy en día produce que más de un 84 por ciento, un 84 por ciento, 85 por ciento de las amenazas sean amenazas tradicionales, que es lo que vemos en la base de la pirámide. Por lo cual, este 84, 85 por ciento hoy en día es detectado, es contenido, neutralizado por un conjunto de capas de seguridad y tecnologías de seguridad. Hablamos de la vieja escuela o las capas de seguridad tradicionales que hoy en día pueden estar empleando o tengan implementadas. Sin embargo, entre un 14 y un 15 por ciento de todas las amenazas que reciben vuestras instituciones a diario tiene una connotación de ataques evasivos, amenazas evasivas, ataques dirigidos o ataques ya extremadamente sofisticados. Y este tipo de amenaza evasiva o sofisticación del ataque, definitivamente, más allá de las capas tradicionales de ciberseguridad requiere nuevamente de otra postura, de otra estrategia, de controles y tecnologías más modernos como las tecnologías que vamos a hablar en el día de hoy, sobre todo, no solamente para poder detectar en tiempo y forma, sino también para tener la visibilidad y las herramientas pertinentes para poder dar una respuesta efectiva a este tipo de ataque más sofisticado. Cuando hablamos de sofisticación del ataque, cuando hablamos de amenazas evasivas, cuando hablamos de ataques dirigidos, tengan en cuenta que en estos casos siempre vamos a estar hablando que por detrás de estas campañas existe un actor, ¿no? Quiere decir una organización o un conjunto de humanos que van a justamente preparar y orquestar estos ataques para lograr la máxima efectividad. Hablamos justamente de campañas en donde los actores o estas organizaciones van a emplear muchísimo tiempo y muchísimos recursos en hacer inteligencia sobre sus víctimas para luego poder justamente lograr esta efectividad del ataque. Por lo cual, nuevamente, también necesitamos mayores controles, mayor visibilidad justamente para poder identificar este tipo de campañas, este tipo de amenazas lo antes posible dentro de lo que es una cadena de ataque, ¿no? Porque definitivamente si podemos detectar un ataque antes de que este se produzca, definitivamente vamos a poder minimizar los riesgos, ¿no? Y el impacto que este pueda producir dentro de nuestra organización. Acorde a esto, como les comentaba, mucho ha cambiado el panorama de amenazas, mucho también han evolucionado, ¿sí? Las tecnologías de ciberseguridad. Y cuando hablamos hoy en día de las tendencias en ciberseguridad, definitivamente me imagino que todos ustedes han escuchado definitivamente de la palabra EDR. De hecho, hoy también está muy de moda la palabra XEDR. Vamos a hablar un poco también, pero tiene la misma connotación, solamente que extendemos más allá de lo que son los puntos finales, como denota la palabra EDR, Endpoint Detection and Response. El XEDR es no solamente aplicar este tipo de esquema de ciberseguridad, lo que son dispositivos de punto final, sino también extenderlo al resto de vuestras redes corporativas. Hablando de EDR, para que entendamos puntualmente la connotación de esta palabra, como les comentaba, es en definitiva poder detectar ataques activos en dispositivos de punto final y, sobre todo, poder responder en tiempo y forma. Cuando hablamos de tiempo y forma, en muchos casos entendemos que, bueno, que toda solución tiene que poder prevenir un ataque, pero como entendemos que por detrás de un ataque dirigido sofisticado va a haber un actor humano o una organización, tenemos que entender que más allá de la contención automática, en muchos casos definitivamente vamos a requerir de tener herramientas adicionales que nos permitan entender o que nos brinden mayor información y visibilidad acorde al tipo de amenaza, ¿sí? Vamos a hablar del análisis de causa raíz en el día de hoy sobre todo, pero adicionalmente que nos permita o que disponga de una serie de herramientas adicional que, llegado el caso, nos permita justamente poder tomar mayores cartas en el asunto ante ataques complejos. Si lo vemos desde la postura de Garner, hoy hablamos de soluciones de endpoint detection and response, aquellas que definitivamente, más allá de contener, que puedan grabar y que puedan guardar las acciones y el comportamiento realizado por algún tipo de brecha de seguridad, ¿no? Quiere decir que nos permita tener mayor visibilidad sobre una anomalía y que esta información al final nos permita o a un equipo de ciberseguridad, a un glutín, a un SOC, les permita entender con lujo de detalles, bueno, las causas, el análisis de causa raíz, el paciente cero, sobre todo para luego poder tomar, llegado el caso, acciones adicionales más allá de las automáticas que brinda la solución con su contención automática. Por lo cual, hablamos de una evolución natural, ¿no? Si nos posicionamos 30 años atrás, en una línea de tiempo, allá por los 90, definitivamente comenzaban las primeras amenazas, los primeros virus, los primeros troyanos, y hablamos de las primeras soluciones de antivirus, ¿no? Soluciones muy rudimentarias, basadas justamente en tecnologías reactivas, sobre todo basadas en firmas, pero hablamos que las amenazas evolucionaron con el pasar del tiempo. En aquel entonces hablábamos de un pequeño puñado de virus al mes, ¿no? Hoy en día hablamos de más de 400.000 nuevas amenazas al día. Y con la evolución, definitivamente, estas soluciones de antivirus tradicionales evolucionaron a lo que hoy comúnmente llamamos soluciones de EPP, de Endpoint Protection Platforms o de Endpoint Security. Y estas capas no es que descartaron los controles de antivirus, sino que más allá de los controles tradicionales de antivirus, incorporaron nuevas tecnologías, nuevos motores y nuevas capas de ciberseguridad. Con el caso de DR sucede exactamente lo mismo. Ya hace más de cinco años evolucionamos nuestras soluciones de Endpoint Protection Platforms, de Endpoint Security, incorporando nuevas capacidades que lleven estas soluciones tradicionales de Endpoint Security a soluciones de EDR. Esto implica que nuestras soluciones de EDR siguen utilizando los controles que proporcionaban justamente nuestras soluciones de Endpoint Security. Y si nos posicionamos en la línea del tiempo y vamos al pasado, también estas soluciones de EDR incorporan puntualmente tecnologías que provienen de aquellas viejas soluciones de antivirus. Sin embargo, justamente el conjunto de controles, tanto de antivirus como de Endpoint Security, incorporando nuevas capas y tecnologías dentro del ámbito de EDR, este conjunto de tecnologías y motores de ciberseguridad nos permiten justamente ser eficientes y efectivos ante todo tipo de ataques. Sí, porque quizás las tecnologías de EDR están mucho más enfocadas en aquellos ataques evasivos o aquellos ataques dirigidos y más complejos. Sin embargo, el resto de capas que en algunos casos provienen de los viejos antivirus y en otros casos de las soluciones de Endpoint Security, sobre todo pueden hacer más efectivas o hacer justamente más hincapié en aquellos ataques que quizás son menos sofisticados, pero que justamente las capas tradicionales o otras capas de seguridad pueden ser inclusive más eficientes y eficaces a la hora justamente de dar una respuesta ante todo tipo de amenazas. Por lo cual, hoy en día hablamos de disponer de una solución de última generación, pero que va a contemplar justamente un conjunto de capacidades y controles que nos permitan hacer frente a todo tipo de amenazas. Y es aquí donde definitivamente parte de nuestra propuesta integral de ciberseguridad a través de la solución EDR Optimum. Y cuando hablamos de esta visión integrada a través de la solución de EDR Optimum, hablamos hoy en día de una única consola de gestión y administración de la ciberseguridad. Esta consola puede ser on-premise, puede ser una consola 100% en la nube o podría ser un híbrido, quiere decir, sacar el máximo provecho de ambos mundos. Y hablamos puntualmente de un único agente que me va a brindar todo tipo de capacidades justamente para poder hacer frente a todo tipo de amenazas, ¿no? Quiere decir, desde las amenazas más sencillas hasta las amenazas y ataques más complejos, más evasivos o ataques inclusive más sofisticados y evasivos. Y es ahí donde esta propuesta de EDR Optimum, como les comentaba, es gestión a través de una única consola, a través del despliegue de un único agente. Dentro de este trébol, y van a ver en el margen inferior central, propone una serie de controles que son el pilar hoy en día de la ciberseguridad de todo tipo de amenazas. Hablamos puntualmente de módulos de ciberseguridad basados en Next Generation, que nos va a permitir prevenir todo tipo de ataque acorde puntualmente al comportamiento de las aplicaciones y la interacción con el usuario. Ahora lo vamos a ver con una pequeña demostración. Pero más allá de estas tecnologías de Next Generation, vamos a hablar también de otros módulos puntualmente orientados a la prevención de amenazas conocidas o amenazas quizás no tan sofisticadas o evasivas, a través de técnicas justamente o tecnologías de prevención basadas en firmas, en heurística, en reputación, en asistencia en la nube, así como la propia gestión, como siempre decimos, de las propias vulnerabilidades de los sistemas operativos y de las aplicaciones. Es acá donde, a través, por ejemplo, de Machine Learning, podemos disponer justamente de reducir la ventana de exposición ante la explotación de vulnerabilidades a través de lo que puede ser un virtual patching, ¿no? Pero más allá de esto, el módulo de gestión de vulnerabilidades y patch management que incluye nuestras soluciones de R-Optimum, no solamente me permite identificar las vulnerabilidades y priorizarlos según su criticidad, sino que adicionalmente también me va a permitir la distribución de los parches y actualizaciones necesarios, tanto a nivel del sistema operativo como aplicaciones instaladas que nos permitan subsanar justamente los riesgos pertinentes a la no aplicación justamente o distribución de parches y actualizaciones, ¿no? Tengan en cuenta que esto hoy en día no solamente aplica al sistema operativo, sino también el poder parchar las aplicaciones que hoy en día están instaladas. En muchos casos nos centramos en desplegar parches y actualizaciones de Microsoft y nos olvidamos que, bueno, más allá de esto existen otras aplicaciones, Adobe, Oracle, etcétera, que deben ser justamente también parchadas para cerrar justamente esas puertas y ventanas que permiten en ciertos casos a los atacantes justamente poder tomar provecho y a partir de este traccionar todo tipo de amenazas. Hablamos también dentro de la base y el pilar de estas soluciones de R-Optimum de lo que se denomina el hardening, ¿no? Cuando hablamos hardening es poder cerrar la ventana de exposición, es hablar del control de dispositivo, control de aplicaciones, control de la navegación, tengan en cuenta que estos controles residen de manera local en el dispositivo. Este dispositivo podría ser sistema operativo Microsoft, podría ser un servidor, podría ser un Linux, podría ser un dispositivo con Mac OS o podría ser un dispositivo móvil con Android o con iOS. Por lo cual lo importante aquí es que estos controles están disponibles para todo tipo de sistemas operativos, ¿no? E inclusive hablamos hoy en día de la protección de los datos empleando justamente esquemas de cifrado, cifrado de disco completo, cifrado de archivos y de carpetas o, por ejemplo, que podría ser también el cifrado de dispositivos de almacenamiento removibles. Ahora, más allá de este pilar, fíjense que dentro de este trevo en el margen superior izquierdo, vamos a ver también capacidades en la vanguardia de última generación orientadas 100% a lo que es endpoint detection and response. Endpoint detection and response no es solamente contener la amenaza, el poder prevenirla, sino en ese caso, por un lado, poder detectarla en tiempo y forma, poder hacer un análisis de causa raíz, quiere decir, entender con lujo de detalles cómo se pudo, cómo pudo ejecutarse este tipo de amenazas dentro de nuestra organización, más allá de la contención, poder ir hacia atrás en la ejecución, entender, por ejemplo, cómo se perpetúa el ataque, cuál puede ser justamente el paciente cero y que esto representó desde el punto de vista de la ejecución dentro de mi organización, inclusive teniendo lo que se denominan hoy en día los indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso es, en definitiva, todo lo que trató de perpetuar la amenaza y pudiendo justamente identificar estos indicadores de compromiso, estos los puedo justamente, por ejemplo, exportar en formato open source para incorporar en otras tecnologías, en otras capas de seguridad que disponga vuestra organización, pero al mismo tiempo estos indicadores de compromiso me van a permitir hacer una búsqueda activa dentro de mi organización a través de las propias capacidades de la solución para poder identificar quizás si esta brecha no ha podido llegar más allá de los equipos que he identificado inicialmente, ¿no? Y a partir de esto también traccionar una serie de acciones de manera manual o de manera automática que me permitan justamente garantizar la máxima contención y efectividad en mi respuesta ante este tipo de anomalía, ante este tipo de suceso. Todo esto hoy en día se complementa con una capa adicional y hay que entender que así como evolucionan las tecnologías, también evolucionan los ataques, ¿no? Quizás hace tres o cuatro años atrás hablábamos que Machine Learning en su apujeo era la respuesta objetiva a todo tipo de amenazas. Tenemos que entender que hoy en día los ataques modernos también buscan lo que son técnicas de obfuscación o técnicas de evasión, por lo cual hoy en día el Machine Learning no lo es todo y es aquí donde incorporamos también una capa adicional de ciberseguridad, sobre todo para aquellos ataques quizás más evasivos o aquellos ataques que utilizan técnicas de obfuscación de Machine Learning, justamente la tecnología de sandboxing nos permite justamente poder ser mucho más eficientes y efectivos ante este tipo de ataques quizás mucho más sofisticados. Y es ahí donde esta postura, el EDR Optimum, incorpora también tecnologías de sandboxing. Estas tecnologías pueden ser on-premise o pueden ser en la nube que nos permiten ante algún tipo de anomalía, pues tomar el objeto, detonarlo dentro de un entorno contenido para poder tener justamente un atributo o una respuesta objetiva ante algún tipo de aumento quizás mucho más sofisticado y a partir de esto poder traccionar también una respuesta automatizada. Por lo cual, una capa adicional que hoy en día nos propone Casper QDR Optimum es también una capa de sandboxing, que puede estar 100% on-premise sin necesidad de tener que enviar datos fuera de vuestra organización o también con la capacidad definitivamente de detonación 100% de la nube de manera automática que nos permitiría nuevamente tener una postura 100% objetiva y automatizada, sobre todo ante las amenazas más evasivas. Por ende, sí, importantísimo y vamos a hacer una pequeña demostración a continuación. Hoy en día hablamos de tener muchísimas tecnologías y motores dentro de nuestra solución de EDR Optimum que nos permite la propia prevención automatizada de todo tipo de amenazas. Hablamos de tecnologías que se basan, por un lado, en Machine Learning. Hablamos adicionalmente de otro tipo de tecnologías que nos permiten también, más allá de la prevención automática, poder tener la visibilidad de dar una respuesta eficiente y efectiva. Ahí nos metemos en el terreno puntualmente de EDR que vamos a hacer una pequeña demostración a continuación. Entonces, hablamos de la prevención, de la propia identificación de las vulnerabilidades, de aplicar virtual patching, llegado el caso también, el poder distribuir los parches y actualizaciones pertinentes, para poder cerrar esas puertas y ventanas que se producen por la no actualización. Hablamos también de detectar exploits, un módulo residente en memoria que nos permite identificar justamente todo tipo de exploits y de amenazas justamente que no requieren de archivos, sino que se detonan en memoria. Pero más allá de esto, una vez que prevenimos el ataque, es ahí donde la detección y respuestas nos brinda 100% visibilidad puntualmente en cómo pudo haber perpetuado este tipo de amenaza en nuestra organización, incluido, como les comentaba, el análisis dinámico a través de lo que es tecnología de sandbox, sea on-premise o 100% en la nube. Partiendo de esto, vamos a hacer una pequeña demostración, si me permiten y me dan un minuto. Como les comentaba, hoy en día la solución cuenta de una consola 100% en la nube o 100% on-premise, o si quisiera, pudiera utilizar, como les comentaba, una consola híbrida, quiere decir sacar la máxima efectividad o el máximo provecho de ambos mundos. Y partiendo de esto, vamos a tener basado en roles y perfiles la gestión de mi ciberseguridad para todo tipo de dispositivos. Como les comentaba, múltiples sabores del sistema operativo, sea Windows, Linux, Mac OS o dispositivos móviles, y dar seguimiento a todo tipo de amenazas. Ahora, vamos a hacer una pequeña demostración. Si me permiten, voy a pasar puntualmente a una máquina virtual para hacer una detonación de una amenaza. Voy a subir la ventana virtual para que ustedes lo puedan ver en tiempo real y no piensen que esto es magia. Sí, voy a, vamos a copiar una amenaza. Sí, la vamos a detonar. Vamos a hacer copy, la voy a copiar. Esta es una amenaza de día cero para que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso, cuando la copio, por ejemplo, copio el archivo, copio el ejecutable, dentro de un equipo, vamos a cambiarle el nombre, sobre todo para que sea totalmente desconocido. Fíjense que por el momento las capas de seguridad tradicionales, de prevención, basadas en tecnologías, por ejemplo, de firmas, de jurística, no han detectado nada porque esto es una amenaza 100% de día cero. Sin embargo, vamos a hacer la detonación. Fíjense que voy a hacer la detonación. Este programa empieza a ejecutarse en el equipo y acorde a post ejecución, a su comportamiento, es ahí donde las tecnologías de Machine Learning, es ahí donde las tecnologías de prevención, fíjense que automáticamente han identificado la amenaza en post ejecución, acorde a su comportamiento y han nuevamente, en este caso, eliminado la amenaza y han contenido puntualmente, inclusive realizado un rollback de las acciones que ha podido perpetuar esta amenaza en este equipo. Sí quiere decir que automáticamente la capacidad de ReOptimum ha contenido, ha adicionalmente detectado y ha neutralizado. Sin embargo, si volvemos a, vamos a volver, en este caso, a la consola de seguridad, tengan en cuenta que a través de esta consola, más allá de la propia contención automática, lo que vamos a poder, ante todo tipo de amenazas, más allá del propio seguimiento, la identificación, por ejemplo, en este caso vamos a ver un ransomware, ¿sí? A ver, con un simple clic definitivamente voy a ver primero qué sucedió, ¿no? Quiere decir dónde se perpetuó este ataque, qué se ha, cómo ha reaccionado automáticamente la solución. En este caso, por ejemplo, la hemos contenido automáticamente, la hemos bloqueado, ¿sí? Tener todos los datos y toda la información 100% en detalle. De hecho, ahora vamos a ir al propio, al propio detalle, ¿no? De la amenaza. Fíjense lo siguiente. Yo voy a hacer ahora un clic, me voy a ir al propio detalle. Pero más allá de la propia acción automática, cuando hablamos del propio análisis de causa raíz, esto me permite, sobre todo con lujo de detalles, entender realmente cómo se pudo haber perpetuado este tipo de ataques. Por lo cual, definitivamente hago un doble clic y empiezo a tener una visibilidad puntualmente en cómo se ejecutó. Quiere decir, a través de qué programa, qué es lo que trató de perpetuar. Por ejemplo, en este caso, la amenaza ha generado una serie, por ejemplo, de archivos. O esta amenaza ha descargado ciertos archivos, por ejemplo, desde un servidor de comando o de control. Todo esto son indicadores de compromiso, ¿no? Y estos indicadores de compromiso, en definitiva, me permitiría, por ejemplo, en este caso, fíjense que se descargó un ejecutable. Ahora, estos indicadores de compromiso, por un lado, me permiten, por ejemplo, delimitar una búsqueda interna, ¿no? Yo podría exportar este indicador de compromiso, podría hacer un escaneo interno, y llegado al caso que encuentre equipos con este indicador de compromiso, pues poder perpetuar algún tipo de acción, como puede ser segregar el equipo desde el punto de vista de red o realizar un escaneo de áreas críticas, ¿no? Y lo importante es que todos estos eventos, todos estos indicadores de compromiso, al final del día, van a conformar mi base de indicadores de compromiso. Lo voy a poder exportar, como les comentaba, en formato open source a otras soluciones. Y siempre no me va a permitir la solución, o de manera automática o de manera manual, el poder prevenir, el poder isolar un equipo. Y ante todas las evidencias, siempre poder acceder a nuestro portal de inteligencia, ¿sí? Para poder obtener desde la postura externa, riqueza en información desde el punto de vista de inteligencia de todos los objetos, ¿no? Por lo cual, la idea nuevamente, ¿no? De esta información, no es solamente la prevención de todo tipo de amenazas, ¿no? Sobre todo, el poder en todo momento tener la máxima, máxima, máxima visibilidad sobre todo tipo de amenazas para justamente con esa riqueza, llegado el caso, no solamente lograr la máxima respuesta, sino también, pues, llegado el caso, quizás validar si dentro de mi organización y dentro de mis controles no debo, en definitiva, tener que perpetuar algún otro tipo de cambio, ¿no? Porque a veces, como siempre digo, la solución contiene, pero ¿qué sucede si el ataque está explotando, por ejemplo, una puerta trasera en un firewall o si está explotando una puerta trasera en un tercer sistema que no está controlado por nuestros controles de ciberseguridad? Definitivamente, esta información nos puede ser muy valiosa para poder identificar justamente esas brechas dentro de mi organización que me permiten a futuro tomar acciones de contención o detección para cerrar esas posibles brechas en mi organización. Entonces, hablamos por un lado, como les comentaba, de prevención de amenazas basadas en tecnologías de Next Generation con hoy en día los ratios de fiabilidad más altos de la industria. Estamos hablando hoy en día de una fiabilidad muy, pero muy cerquita del 100%. Todos sabemos que el 100% no existe en el mercado de la ciberseguridad. Hablamos hoy en día de una fiabilidad del 99.97%, muy cerca al 100%, de lo más fiable de la industria, pero definitivamente las brechas y la seguridad jamás va a ser al 100%. Ahora, hablamos de una solución que se gestiona de manera centralizada a través de una única consola. Todas estas capacidades se gestionan a través de una única política de ciberseguridad, múltiples sistemas operativos, una integración nativa, como les comentaba, con todo tipo de dispositivos. Pero más allá de los controles y estas capacidades de detección para todo tipo de amenazas, hablamos adicionalmente justamente de tener capacidades de DR más allá de la detección, sobre todo desde el punto de vista de respuesta, ¿no? Hablamos de disponer de información detallada ante incidentes, hablamos del análisis de causa raíz, cómo han podido visualizar, hablamos de tener plena visibilidad e información de un incidente. Hablamos, más allá de esto, que ante un incidente podemos tomar acciones acorde a la criticidad del incidente de manera manual o de manera automática. Hablamos, por ejemplo, como les comentaba, no acorde a la criticidad, por ejemplo, si hablamos de un ransomware e identificamos un vector de propagación lateral, pues la solución de manera automática, por ejemplo, va a isolar o poder isolar ese equipo desde la perspectiva de red para que justamente la amenaza no vaya más. Todo esto es 100% configurable, pero capacidades de aislar el equipo desde el punto de vista de red, poner un archivo, terminar un proceso, obtener un proceso, la prevención de la ejecución, realizar un escaneo, son todas actividades, nuevamente, que se pueden traccionar de manera automática o de manera manual acorde al tipo de amenaza y nos permite justamente poder tener una respuesta mucho más efectiva y eficiente. El último punto a mencionarles, hablamos también de complementar el resto de motores y de capas de ciberseguridad también con tecnologías de detección basadas en sandbox, ¿no? Y hoy en día, definitivamente, si bien un porcentaje muy bajo de amenazas utilizan técnicas de obfuscación, técnicas justamente evasivas, es importante que este porcentaje está en pleno crecimiento año a año. Hace dos años atrás hablamos que este porcentaje era inferior al 1%, hoy en día hablamos que prácticamente 3-4% de todas las amenazas se empiezan a utilizar técnicas de evasión, técnicas de obfuscación, que justamente les permiten garantizar al atacante, ¿no? Le permite garantizar la efectividad del ataque. Entonces, estas tecnologías que hoy en día están integradas con EDR Optimus, que se pueden utilizar 100% on-premise o con detonación 100% en la nube, nos permiten, sobre todo ante este tipo de amenazas evasivas, pues poder analizar con mayor detalle justamente dentro de un entorno 100% contenido y a partir de esto poder tener una respuesta automatizada y objetiva ante aquellos tipos de amenazas más sofisticados. Por lo cual, nuevamente, la importancia de la seguridad hoy en día y la propuesta de Gasperge a través de la solución EDR Optimus es poder, nuevamente, poder hacer frente no solamente a amenazas conocidas, sino a aquellas que son más sofisticadas, conocidas, avanzadas y evasivas. Y esto es posible a través de un conjunto de capas de ciberseguridad. Hablamos de controles, ¿sí? Hablamos de control de dispositivo, control de aplicaciones, control de navegación, quiere decir cerrar la superficie de ataque, pero más allá de esto, hablamos de un conjunto de múltiples capas de ciberseguridad, algunas de la vieja escuela, como puede ser, por ejemplo, la protección basada en firmas, el análisis segurísticos. Hablamos de tecnologías de Next Generation, como la asistencia de la nube, hablamos de técnicas y tecnologías de Next Generation, como puede ser, nuevamente, utilizar Machine Learning, utilizar adicionalmente lo que son tecnologías de prevención automática de exploit. Hablamos también, en el día de hoy, de tener mayores capacidades ante la detección de amenazas a través de las capacidades EDR, por ejemplo. Y hablamos también de una capa adicional que hoy en día empieza a ser cada día más crucial, que es la capa de sandboxing. Y todo esto, como lo mencionamos, en un único esquema de licenciamiento, una única solución, una única consola de seguridad, un único agente que se distribuye a través de la consola en los equipos y que me permite justamente tener, por un lado, una máxima postura en ciberseguridad, pero sobre todo, como gestiono todo de manera centralizada, sobre todo, reducir los tiempos y la complejidad en esta gestión. Por último, tener en cuenta que estas soluciones definitivamente son evaluadas, son en definitiva aprobadas por múltiples analistas de mercado y por múltiples laboratorios independientes de ciberseguridad. Vamos a encontrar las evaluaciones de ABT, de Virus Lab, Mitre, Gap, Forester, etc. Por lo cual, definitivamente, todas nuestras soluciones son hoy en día evaluadas y más premiadas de mercado. Bueno, sin odiar más y dejando estos últimos 10 minutos, quedo a vuestra disposición, por si tienen alguna duda, alguna consulta, nos las pueden hacer llegar a través del chat que tiene la plataforma Microsoft Teams. Nuevamente, agradeciendo a todos ustedes por el tiempo y agradeciendo a Olab por esta invitación en el día de la fecha y quedo a vuestra disposición por si me quieren hacer llegar alguna duda, alguna consulta a través del apartado. Desde ya, muchísimas gracias.